En el campamento de Monarca se esperan con ansias uno de los duelos más atractivos de la próxima jornada. El domingo se disputarán con los líderes del torneo Pumas los tres puntos que podrían colocar a Morelia en el primer lugar o darle más vida en la cima de la tabla general a los universitarios. Ocupar precisamente el lugar de honor sería una consecuencia natural por el buen paso de sus muchachos, asegura Tomás Boy. No, no es ninguna distracción, simplemente sería una consecuencia del buen jugar. Ellos han hecho una gran campaña a la mitad, igual que nosotros que nos hemos levantado y creo que el partido es atractivo por esa parte porque son equipos que juegan bien al fútbol. El técnico del conjunto michoacano se dice ilusionado por el accionar de su equipo en las últimas fechas e ilusionado también por el rival de lujo que tienen para la jornada 11. Me ilusiona tremendamente lo que está haciendo mi equipo, me ilusiona que vamos a enfrentar a un adversario muy calificado que ha hecho mucho para estar en el lugar donde está y que estamos ahí peleando. Define el próximo juego como un partido duro y atractivo donde la escuadra de monarcas debe confirmar su mejoría. Pienso que el techo del equipo está un poco más arriba y estamos disputando quién está mejor en este partido. Pero es importante confirmar que nuestra mejoría es sustancial y que hay que dar ese salto de calidad para poder querer ser aspirante a lo que todos queremos. El jefe adelanta que Miguel Sabá, según la primera evaluación, no podrá estar listo para el domingo, lo cual lamenta.